Es una comedia dramática basada en un hecho real que sucedió en una escuela de Merlo que trata sobre el bullying en una escuela, en un caso donde uno de los alumnos tenía el síndrome de Asperger y se filtran las charlas del grupo de WhatsApp de los padres, tanto se filtran que llegan a las redes. Y bueno, los autores decidieron escribir basándose en estos hechos reales. Es cruda, es violenta, porque es violento el bullying por sí mismo. Nosotros para hacer esta obra nos contactamos con la liga Asperger porque queríamos interiorizarnos sobre el tema. Y ellos no podían creer que íbamos a hacer una obra sobre esto. Y nosotros no pudimos creer y no podemos creer todavía los hechos reales que ellos nos contaron, que vivieron ellos, que vivieron gente que integran la liga, que superan lo que nosotros mostramos arriba del escenario. Se dicen y se hacen cosas peores, como lastimar a gente con un compás o cortar con un cúter. Eso pasó acá en Trelew, entrelew, y sigue pasando en Trelew. Esta obra ha causado un alto impacto en la sociedad, precisamente por la trama sensible y del tratamiento del bullying en las escuelas. Que los alumnos se puedan, especialmente estos, que se puedan acercar y ver qué se puede hacer desde las aulas al respecto. Hay un importante programa de concientización hacia el bullying, desde temprana edad. Porque los problemas no son los niños, los problemas son los adultos. En cuanto a este tipo de aceptación y de adaptación a formar parte de un grupo con capacidades diferentes.